El libro Horizontes Invisibles, la construcción del espacio en el Samaná, Norte Antioqueño, Colombia, es un texto que muestra el esfuerzo por visibilizar cómo esta pequeña localidad puede entenderse desde la geografía crítica contemporánea. El autor Jaiver Orozco rescata el protagonismo del lugar y de sus habitantes en la configuración del espacio regional y nacional. Además de explorar la complejidad económica, política y cultural de la producción de una frontera en el corazón de la zona andina colombiana. El autor Jaiver Orozco es maestro en geografía humana y actualmente cursa el doctorado en estudios antropológicos en el Colegio de San Luis. Puedes adquirir este ejemplar en la librería del Colegio de Michoacán a través de la página www.libreriacolmich.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!